El Hotel Antigua Tunga ofrece restaurante y se encuentra en Tunga. Hay wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito, sujeto a disponibilidad. Todas las habitaciones incluyen minibar. El baño privado dispone de ducha, hay escritorio y ropa de cama. El Hotel Antigua Tunga ofrece recepción abierta a las 24 horas. El Aeropuerto Internacional El Dorado se halla a 3 horas en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com El Aeropuerto Internacional El Dorado se halla a la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal. El Aeropuerto Internacional El Dorado se halla a la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal.